Esta canción está dedicada a todas las chicas de 16 años que hay aquí esta noche. Si puede ser el sector de chicas con un tono de voz un poco más aperciopelada. 16 Dieciséis, dieciséis, perversos dieciséis, nadie mueve la lengua como tú, voy a morir estando dentro de ti. Viciosilla, viciosilla, corruptora de mayores, no hay otra que disfrute como tú. Siento la vida cuando te oigo gemir, si tu padre supiera las cosas que sabes hacer, que eres una experta a tus dieciséis, y de siete a diez, dieciséis. Dieciséis, perversos dieciséis, nadie mueve la lengua como tú. Siento la vida cuando te oigo gemir. Siento la vida cuando te oigo gemir. Siento la vida cuando te oigo gemir. Las cosas que sabes hacer, que eres una experta a tus dieciséis, y de siete a diez. Viciosilla, viciosilla, corruptora de mayores, no hay otra que disfrute como tú, voy a morir estando dentro de ti. Muchas gracias. Es tu cumpleaños, como si fuera nuestro. Es tu cumpleaños, es tu cumpleaños, pero lo hacemos nuestro, y apágate algo, feliz cumpleaños. Y hay excusa para otra fiesta, y hay excusa para otra fiesta, y hay excusa para otra fiesta. El alcohol correrá, las chicas correrán, pero no escaparán. Y hay excusa para otra fiesta, y hay excusa para otra fiesta, y hay excusa para otra fiesta. El alcohol correrá, las chicas correrán, pero no escaparán. Es tu cumpleaños, es tu cumpleaños, pero lo hacemos nuestro, y apágate algo, feliz cumpleaños. Este aplauso podía ser recíproco, porque os habéis portado de puta madre. Bueno, y ahora vamos a hacer un tema que se llama exceso de alcohol. Muy bien, muy bien. ¡Gracias! 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 Tengo la cabeza que parece estallar. ¿Dónde está la rubia que me he ligado en el bar? He debido pasarme otra vez con el alcohol. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Llega noche borracho a las seis Te gusta ir sin tubo de escape ¡Bien! Ahora te lo vas a comer Vas a clagarte la moto Vas a clagarte la moto Vas a clagarte ¡Pieza por pieza! Necesitas hacer mucho ruido Para poder babonear Ver cómo te miran las niñas Lucir el regalo de papas Vas a clagarte la moto Vas a clagarte la moto Vas a clagarte ¡Pieza por pieza! Vas a clagarte la moto Vas a clagarte la moto Vas a clagarte ¡Pieza por pieza! ¡Gracias! Siempre me llamas cuando estoy en la ducha Te encuentro en la calle siempre que llego tarde Inoportuna Inoportuna Porque sin embargo me vas Como ninguna Siempre me visitas cuando estoy con otra chica Tengo otro plan Y apareces con champán Inoportuna 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 Porque sin embargo me vas Como ninguna ¡Gracias! Noportuna Inoportuna ¡Gracias! 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 ¡Venga, rockeros! Todos vuelen para verla cuando por la calle va Ella es una chica buena que no sabe animar Y su forma de andar me deja fatal, rompe corazones con su caminar Ella es estilitante, ella es estilitante, ella es estilitante Y te dirá ok pero no sabe querer Ella nació para hacerlo y yo nací para perder Me encanta como un perro y yo sigo siendo fiel Y su forma de andar me deja fatal, rompe corazones con su caminar Ella es estilitante, ella es estilitante, ella es estilitante Y te dirá ok pero no sabe querer Todos vuelen para verla cuando por la calle va Ella es estilitante, ella es estilitante, ella es estilitante Ella es estilitante, ella es estilitante, ella es estilitante Ella es estilitante